Como un aumento en espiral, catalogó el alcalde de Comerillo, José Santiago, la incidencia de cuatro casos activos a principios de diciembre a 762 positivos registrados hasta ayer domingo. Esto obligó a un cierre de operaciones no esenciales en el municipio que dirige. De hecho, el alcalde de Hormigueros también extendió receso de labores hasta el 18 de enero. Estamos decretando un estado de emergencia en el municipio de Comerillo, suspendiendo labores, manteniendo solamente lo esencial en las operaciones municipales, pidiéndole a nuestros empleados que tienen que tener la tercera dosis, la dosis de refuerzo para poder retornar a sus labores, a los comercios que después de las 10 de la noche limiten el expendio de bebidas alcohólicas y sus operaciones y al público, que si sale positivo se mantenga aislado porque en efecto hemos tenido situaciones donde nos ha llegado información de que las personas aún estando positivos continúan su vida normal y eso no puede ser porque continúa la propagación del virus. El programa de rastreo municipal de Comerillo refleja que los picos de contagio responden al compartir en las festividades navideñas. Yo espero que ahora cobremos todos conciencia y aquellos casos que sean positivos, que se retengan en su hogar o que vayan al hotel municipal que lo tenemos como centro de aislamiento. Las operaciones esenciales continuarán. Como es el recogido de basura, como es la seguridad, manejo de emergencias, sistema de rastreo, emergencias médicas, pero todo lo demás que se pueda posponer por este periodo lo vamos a hacer responsablemente para ver cómo logramos controlar eso y que se reduzca ese nivel de contagio. El alcalde precisó que los martes se está recibiendo 300 pruebas por parte del departamento. Indicó que se estará comunicando directamente con el secretario de Salud para que se pueda gestionar mayor número de pruebas y vacunas para su municipio. Nuestro porciento de vacunación actualmente en Comerío ronda sobre el 80% para la primera y segunda dosis. Estamos también ofreciendo lo que es refuerzo segunda y primera dosis, tanto de Pfizer como de Moderna. Tenemos dos servicios esenciales en esto, que es la vacunación que continúa y que son las pruebas de antígenos que se realizan también semanalmente. En ambos casos yo le tengo que pedir al secretario de Salud que entienda que es momento de aumentar la cantidad que está enviando a los municipios, porque mi experiencia ha sido que si son 300 pruebas de antígenos, ya desde las 2 de la mañana tengo gente esperando y a las 6 de la mañana ya no hay turnos disponibles, cuando se supone que comenzamos a las 9. Así que eso es demostrativo de que esa cantidad no es suficiente. Si a nivel municipal cada uno de los alcaldes podemos tomar medidas en nuestros pueblos, vamos a ayudar a que esta situación se controle en efecto.